Todo nos llega tarde. Julio Flores. Todo nos llega tarde, hasta la muerte. Nunca se satisface ni se alcanza la dulce posesión de una esperanza cuando el deseo acózanos más fuerte. Todo puede llegar, pero se advierte que todo llega tarde, la bonanza después de la tragedia, la alabanza cuando ya está la inspiración inerte. La justicia nos muestra su balanza cuando sus siglos en la historia abierte el tiempo mudo que en el orbe avanza. Y la gloria, esa ninfa de la suerte, sólo en las viejas sepulturas danza. Todo nos llega tarde, hasta la muerte.